Familia, ¿cómo están? Bueno, pues como vieron en la publicación, pues en agradecimiento a clientes potenciales. Hoy decidí hacer esto, no sé si esté yo bien o esté yo mal, pero bueno, pues es de corazón. Y ahí ustedes sabrán cómo lo comparten, si lo comparten con su familia. Y bueno, pues mi intención es que ustedes, tal vez el 24 de la Navidad, pues puedan tomarse una copita a mi salud. A salud de toda su familia, ¿no? Clientes potenciales que nos han contratado durante el año, pues este va a ser su calendario. Este va a ser su calendario. Decidí hacer un calendario de los que luego puedan en la pared, pero pues luego a veces pues no, 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 este... Pues no sé si lo vayan a colgar o no, pero bueno, mejor que se lo echen, que se lo coman, se lo tomen. Para los que no toman, pues también tengo un obsequio por ahí para las esposas o las abuelitas o las mamás, ¿no? Este, y bueno, pues clientes potenciales, comuníquense conmigo. Y solamente es esta semana, solamente es esta semana, este, hasta el 24 de diciembre, que es a la Navidad. Este, las personas que confirmen sus contratos conmigo, este, también obviamente se llevan. Como al ratito vamos a Huejo, este, a firmar un contrato, pues solamente les llevamos también su calendario. Saludos a todos familia, que tengan una muy, pero muy feliz Navidad y pues empezamos a dar los calendarios. Corre tiempo.